¿Qué es la informademia? Si no provienen de fuentes oficiales, la modalidad conocida como fake news o noticias falsas ha corrido tan rápido como el virus en la sociedad, sobre todo aquellos que se convierten en cómplices en divulgar informaciones erróneas sin ninguna credibilidad en el país y en el mundo. Por eso vamos a tratar este tema con tres especialistas. Adrián Pino, periodista de Argentina. También vamos a hablar con Willy Lora, quien es un reconocido periodista radicado en Washington. Y Ramón Salaverria, quien es profesor e investigador de la Universidad de Navarra en España. Estos tres expertos nos ayudarán a conocer más sobre los fake news o noticias falsas. La preocupación mundial que causa el coronavirus produce una serie de noticias falsas, en especial en las redes, sobre abundan la información, a veces ciertas y otras no, que se le hace difícil a uno distinguir cuál es cuál. La OMS se vio obligada a lanzar una campaña contra los fake news y la desinformación sobre la pandemia, muchas veces rumores difundidos que pueden perjudicar la salud de la población. La más generalizada son las medidas supuestamente de prevención contra el COVID-19, que son falsas. Algunas como, por ejemplo, que el humo de los fuegos artificiales puede matar el virus o que soluciones salinas diarias pueden ayudar a prevenir la infección. También está que el ajo, con su propiedad antibacteriana, protege contra el virus. Todas estas informaciones, la OMS las tuvo que desmentir. ¿Cómo están las noticias falsas actualmente infectando la sociedad en el mundo entero, sobre todo también en Latinoamérica? Bueno, en particular el coronavirus ha mostrado que las estrategias de desinformación pueden ser muy nocivas y pueden generar mucho daño a la humanidad. Entonces, es muy importante en este momento tomar en cuenta que hay que estar cada vez más preparados para un mundo donde la desinformación es creciente, donde cada vez hay más desinformación circulando. La desinformación tiene dos vertientes muy diferentes. Una, producida por la infoxicación, por la sobreabundancia de la falsa información y la desinformación real por falta de transparencia gubernamental, que en este último caso, como ha sucedido en otras situaciones difíciles, como por ejemplo, Chernobyl, el 9-11 y ahora esta pandemia. Ahora conversamos con Willy Lora. Me gustaría saber cómo estas noticias falsas se pueden propagar con tanta facilidad, con una velocidad mucho mayor que hasta las verdaderas. Nosotros fuimos de tres horas a cuatro horas de consumo en redes sociales al día a ocho o diez horas. Entonces, estamos gastando una cantidad de tiempo al día en las redes sociales, lo cual se convierte en un territorio fértil. Para ciertos sectores que quieren desinformar de diferentes maneras y caemos en presa fácilmente. Este terreno fértil ha ganado una gran cantidad de noticias falsas sin pensar que va creando un efecto de bola de nieve que, mientras más se difunde mayor, es el pánico entre los usuarios. Profesor Salaveria, a veces uno piensa que estas noticias falsas provienen de hackers especializados. ¿Cuál es su investigación sobre ese asunto, su opinión? Yo creo que la ciudadanía tiene una gran parte de responsabilidad en el proceso de difusión de las noticias falsas que estamos sufriendo en estos momentos. Por supuesto que el principal responsable de la difusión de las noticias falsas son aquellas organizaciones, aquellas personas que las preparan y las difunden en primera instancia. Parte de la responsabilidad en el proceso de difusión de las noticias falsas se hacen sin la intención de dañar y, sorpresivamente, provienen de adultos mayores. Está probado que los adultos mayores, la gente de más de 65 años, son los que mayormente difunden información falsa. No lo hacen de manera voluntaria, no lo hacen por ser parte de redes de desinformación, sino por falta de herramientas y conocimiento para detectar esas maniobras. En los últimos meses, la red social Twitter se ha visto en la obligación de eliminar centenares de informaciones falsas de los usuarios, detectándose 1.5 millones de cuentas sospechosas de manipular noticias sobre el coronavirus. Gárgaras de bicarbonato de sodio con limón. A que toda nuestra población comience a hacer gárgaras de sal tres o cuatro veces al día. El principal problema en la neumonía causada por el COVID-19 son las flemas espesas. Es un virus modificado genéticamente. Hay un tipo de contenidos falsos que tienen que ver con supuestas tratamientos milagrosos contra el virus. De estos hay unos cuantos. Y luego hay un buen número de mensajes falsos o podríamos decir de alguna manera interesados que lo que buscan es algún tipo de confrontamiento ideológico. Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una investigación arrojando como resultados que el 88% de las personas habían recibido y enviado noticias falsas del COVID-19. La semana pasada Facebook encontró que hasta un 40% de los videos que se posteaban en Facebook eran de noticias falsas, de fake news. Inclusive crearon una división para encargarse simple y llanamente de revisar todo esto en videos y comenzar a sacarlo de las redes sociales. Esta modalidad ha sido utilizada por grupos de intereses para explotar la pandemia para promoción propia o promover productos y negocios utilizando el miedo. Usualmente el tema de las noticias falsas se basan en esas tres columnas. O sea, quienes hacen o promueven las noticias falsas. Estrategias políticas, o sea, de segmentos y sectores políticos que quieren influenciar una narrativa nacional o mundial utilizan esto con fines políticos. Lo usan casi todos los días. También se han comenzado a tejer teorías de conspiraciones sobre la pandemia y se envían como ráfagas a todos los medios. Desde que el virus es un virus artificial creado hasta que la tecnología 5G es la culpable de este virus. Entonces, como el 5G es la causa de estos síntomas similares a la gripe de Wuhan, fueron a los hospitales por la gripe y se le daba una vacuna que al final era un virus manipulado. Hemos visto en noticias falsas en estos últimos días que el coronavirus vino o viene como parte de una conspiración de la tecnología 5G. O sea, una cosa que dice, ¿de dónde? Y eso tiene miles de millones de views y se ha replicado un montón de veces y ha llevado inclusive a vandalizar torres de celulares. Ataques a agencias del gobierno, hospitales, plataformas de videos, conferencias y hasta la misma Organización Mundial de la Salud han sido víctimas de la desinformación. Por ejemplo, en el país asiático de Camboya divulgaron un comunicado atribuido a UNICEF donde indicaban que el helado y otros alimentos fríos pueden ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad, siendo desmentida inmediatamente por UNICEF. La aerolínea panameña Copa Airlines fue víctima de esta crisis social de desinformación. A través de su cuenta oficial dijeron que en ningún momento estaban solicitando 700 millones de dólares al gobierno de Panamá para enfrentar la crisis del coronavirus. La ciudadanía, todos y cada uno de nosotros, somos cooperadores necesarios de esos maliciosos propagadores de infundios. En este sentido, me parece que hay que hacer una llamada a la responsabilidad por parte de los ciudadanos para que ante la recepción de mensajes que pueden ser potencialmente falsos o que pueden generar algún tipo de actuación perjudicial por parte de las personas que nos rodean. El otro tema es el aumento de los ataques cibernéticos, no solo para desinformar, sino también para estafar en tiempos de pandemia. Según el periodista Willy Lora, los principales países responsables de los ataques en el Internet durante la crisis de la pandemia en el mundo son Corea del Norte y China, según un reciente informe del FBI. Lo que ha pasado es que esta división del FBI se creó para combatir el tema del crimen cibernético mucho a nivel de Estados Unidos, no tanto como ahora. Y en ese entonces estaban procesando unas mil querellas por día de ataques cibernéticos. Después que entramos en la crisis del coronavirus, se están manejando hasta 4 mil casos al día. En particular, digamos, cada centro criminal organiza sus estrategias de desinformación para tratar de obtener algún beneficio, algún crédito. Lo que se ha visto en esta pandemia en América Latina en particular es que sobre todo en los países del Caribe hay mucho más intento por sacar algún beneficio económico. Y en el país no nos quedamos atrás y motivados por los ataques de noticias falsas, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, mediante una locución en la cadena nacional, el 30 de marzo, enfatizó las fuertes medidas contra personas que difundan estas noticias o rumores en la cuarentena total. Serán sometidos a la acción de la justicia aquellos que hagan públicas noticias falsas. Y como demostración de la seriedad de la advertencia, se presentaron varios casos que fueron sometidos a la justicia o se les exigió que pidieran excusas. Como por ejemplo el caso de una joven llamada Carolina Céspedes, que divulgó en redes sociales informaciones erróneas que produjeron en San Juan de la Maguana gran pánico. Tuvo que retractarse. Pidiéndole una disculpa pública tanto al Ministerio de Salud Pública como a las autoridades del Hospital Doctor Alejandro Cabral. Casos como el de Edi Gil Jiménez, que había anunciado que el toque de queda era de 24 horas, lo que produjo una avalancha de gente en los supermercados y en los bancos. Fue buscado preso y se le puso una medida de coerción de visitas periódicas. Otro similar, el de Francisco Villanueva Pérez, que fue apresado el 14 de abril por haber dicho que el doctor Cruz Jiménez había muerto y que 47 policías y militares habían sido contagiados del virus. Se utilizan las personas que se quieren autopromocionar lo que se quieren sentir relevante, que publican noticias y publican comentarios que usualmente, en su gran mayoría, son falsos, pero le conviene a ellos para levantar su imagen. En el país, instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y de Educación han tenido que aclarar noticias falsas. De igual forma, entidades bancarias como el VHD y medios de comunicación como el Listín Diario y Diario Libre, que les falsearon noticias. Los mensajes maliciosos, los mensajes falsos, corren con mucha más rapidez a través de las redes privadas, muy particularmente a través de WhatsApp. La desinformación en diversas situaciones generó en que países desarrollados hayan tenido que optar por endurecer las leyes para encarcelar a los delincuentes. Alemania en 2017 aprobó una ley contra la difusión de noticias falsas en las que las plataformas sociales como Facebook puedan ser multadas hasta por 50 millones de dólares y sus dirigentes individuales hasta 5 millones. En Malasia, el castigo por ser partícipe en propagación de noticias falsas es hasta de 6 años de cárcel y 130 mil dólares, mientras que en Kenia las multas son de 50 mil dólares y dos años de cárcel. En la República Dominicana no existe una legislación que sancione o controle de una manera efectiva lo que es la difusión de noticias falsas a través de los medios electrónicos o las redes sociales. Para evitar esta ansiedad por la pandemia, especialistas recomiendan, antes de enviar informaciones cerradas, audios o videos, tomarse solo tres minutos y revisar si los medios de comunicación de referencia están hablando sobre esa noticia. Si notan que nadie lo ha hecho, es probable que sea falsa. Antes de enviar una información, hacerle algunas preguntas básicas a ese contenido para ver si proviene de un medio de comunicación o no tiene fuente, si hay citada alguna fuente de autoridad, como puede ser un estudio científico, un médico, un profesional que pueda validar esa información. Tras la pandemia de la desinformación en las redes sociales, el profesor Ramón Salaverría iniciará una investigación en la Universidad de Navarra, en España, que tendrá una duración de dos años con un grupo de especialistas en el área. Cuando nosotros hicimos esta propuesta de proyecto, nadie sospechaba que estaba a punto de producirse pocas semanas más tarde toda esta revolución social a la que estamos asistiendo a escala planetaria en estos momentos. Porque del mismo modo que el COVID-19 lo vamos a vencer entre todos, quedándonos en casa y con el distanciamiento social, la pandemia de las noticias falsas la podemos contener si individualmente nos negamos a propagarlas y evitamos infectar el espacio público con el virus de la mentira.